Amigos, continuamos con más noticias. Los virajes que ha dado la política migratoria de los Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump impactarán de forma considerable a la región centroamericana en áreas como la economía, la demografía y los mercados laborales. Así lo advierte un análisis realizado por el proyecto Estado de la Región. Una situación que desde la óptica de diversas ópticas como la económica ha advertido a los países de la región el Banco Interamericano de Desarrollo. Ante el evidente aumento de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos que pasaron de un millón a tres millones entre 1990 y el 2017, la situación actual con respecto a las medidas migratorias es mucho más estricta en esa nación norteamericana. El escenario socioeconómico es incierto para gran parte de estos migrantes, así como para las economías que dependen de las remesas que ellos envían. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew, durante la administración del presidente Donald Trump se ha cancelado el estatus de protección temporal a aproximadamente 195.000 salvadoreños y más de 2.500 nicaragüenses. Asimismo, alrededor de 57.000 hondureños podrían perder esta condición en un futuro próximo. En la actualidad, el Partido Republicano de los Estados Unidos negocia medidas migratorias más estrictas que incluso podrían llegar a la construcción del muro fronterizo o la eliminación de la protección especial, también conocida como DACA, con la que cuentan migrantes jóvenes conocidos como los dreamers o soñadores. Mientras que los efectos negativos económicos podrían ser muy fuertes. Por ejemplo, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua recibieron más ingresos por remesas que por inversión extranjera directa en 2016. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, las remesas fueron 11 veces mayores que la inversión extranjera directa de ese país centroamericano. De acuerdo con Jordi Pratt, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo para Centroamérica, México y República Dominicana, la posible disminución en el envío de remesas familiares desde la Unión Americana derivada de la política migratoria podría significar para algunos países una reducción anual de aproximadamente un 0,6% de su Producto Interno Bruto, sobre todo para las naciones del Triángulo Norte. A pesar de esto, la situación migratoria actual para muchos centroamericanos también puede implicar una serie de oportunidades para la propia región. Aquellas personas que sean retornadas a sus países poseen probablemente educación formal y experiencias laborales distintas a las que tenían cuando dejaron sus países de origen. Este capital humano puede ser aprovechado para impulsar acciones que permitan contribuir a la demanda insatisfecha de recursos humanos con perfiles afines a los que estas personas poseen. Además, su conocimiento y experiencia pueden resultar valiosos para fortalecer la calidad y pertinencia de la formación ofrecida por institutos de enseñanza técnica y profesional, así como impulsar la transformación productiva y los emprendimientos locales hacia actividades de mayor valor agregado. Para el Estado de la región, esta coyuntura también es una oportunidad para fortalecer la acción regional entre los países de Centroamérica mediante el impulso de mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos y la integridad física y patrimonial de las personas migrantes y sus familias.